Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar, una camisa, un pantalón vaquero y una canción, ¿dónde irá? ¿dónde irá? Se despidió y decidió batirse un duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na y na. Navegar y se marchó y a su barco le llamó libertad y el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar su corazón buscó la forma diferente de vivir pero las olas le gritaron vete con los demás, na y na, con los demás y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? y en su sueño dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? y al mirar le descubrió unos ojos, na y na, azules como el mar y se marchó y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar y se marchó y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar y se marchó 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 y Gracias por ver el video